Música ¡Estoy enamorado! Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero A veces la traición es el catalizador para construir los sueños No sé cómo decir todo ¿Qué? Lo siento ¿Qué pasa, Miguel? ¡Joder! ¡Que no mato! ¿Cómo vas a hacer esto? ¡Dájame! Pero si yo lo que quiero es construir la torre más alta de la ciudad Hacerme una casa desde donde la pueda ver ¿Y tu parte del dinero? ¿Dónde está? ¿O te crees que soy idiota? Tengo un banco detrás Dijiste que yo iba a ser solo tuya ¿Y ahora me pides que me acueste con otro? Si le haces feliz Seguro que me da el dinero Entre más alto vuelas Más duele la caída Marta, recibe esta alianza Enseñarle mi amor y mi fidelidad Tienes que entenderme Venga, si yo te quiero a ti Yo solo te quiero a ti Mira, no aguanto más No aguanto más Anna, purchasing, la cara Venga, no aguanto más Tienes que se reen Nu te espero a ti Tienes que JAMRA